Es hora de volver a Corea para Worlds. Y este año hay un nuevo formato. Esto es todo lo que tienes que saber. Worlds 2023 reunirá 22 equipos de todo el mundo que se enfrentarán en tres fases. Play-ins, sistema suizo y eliminatorias. Eliminatorias que culminarán en la gran final para determinar al ganador de la máxima competencia de los esports. Los Play-ins arrancarán el torneo con el primer y segundo lugar de la VCS y la PCS. El primer lugar de la LLA, la CBLOL y la LJL. Y el ganador del Worlds Qualifying Series entre los cuartos lugares de la LCS y la LEC. Estos ocho equipos se enfrentarán en partidas al mejor de tres en dos llaves de doble eliminación. El mejor equipo de cada llave se enfrentará al segundo mejor de la otra llave en una serie final de partidas al mejor de cinco. Los ganadores de cada una de estas eliminatorias pasarán a la fase suiza. Estos dos equipos se unirán a los tres mejores de la LEC y la LCS, así como a los cuatro mejores de la LCK y la LPL. Estos 16 equipos se sortearán en una serie inicial de ocho partidas al mejor de uno según su clasificación. Tras la primera ronda de juegos habrá un nuevo sorteo para la segunda ronda para determinar enfrentamientos entre los equipos con el mismo récord. El torneo repetirá este proceso a lo largo de tres rondas más, en las que se enfrentarán los equipos con récords iguales hasta que consigan tres victorias para avanzar o tres derrotas para quedar eliminados de la competencia. Las rondas iniciales son al mejor de uno, mientras que las partidas para avanzar y en las que habrá un equipo eliminado serán al mejor de tres. En total, ocho equipos pasarán a las eliminatorias. Ok, una pausa rápida. Eso significa que cada partida importa. Toda la emoción y lo que está en juego se sentirá en cada batalla. En la fase eliminatoria, estos ocho equipos se abrirán paso a través de una llave eliminatoria única al mejor de cinco, que mantendrá la emoción que ya conoces de Worlds. Sin segundas oportunidades, sin margen de error, solo una oportunidad para ganarlo todo. Así llegaremos a la gran final de Worlds 2023, que se celebrará en el Gochok Skydon de Seúl para determinar al campeón el 19 de noviembre. Podrás ver toda la acción del 10 de octubre al 19 de noviembre en lolisports.com y asegúrate de iniciar sesión para obtener drops y recompensas por sintonizar en tu región.